Con la trompeta de Vicente Gómez Cuando los hijos se van y yo me siento a la mesa Una bromunda tristeza a mí me suele embargar Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Cuando los hijos se van, tengan el deber cumplido Si no se han agradecido, los tendrás de perdonar Es el deber de los padres quererlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda cuando forma un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda, y como ella, ninguna No, 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 no Cuando los hijos se van, dejen el deber contigo Si no son agradecidos los tenderás que perdonar Es el deber de los padres quererlos hasta los puertos Pero hay padres sin suerte que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuda Y como ella, ninguna